Pues buenas tardes, soy Trexunset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Hedge of Iron 4, que no hay ninguna novedad hoy realmente, salvo que están hablando del desarrollo del parche 1.6.2 de corrección de bugs, ¿vale? Y lo que os quiero contar sobre todo en este vídeo es que, como muchos sabréis, estuvimos practicando por streaming una partida con la India, que pronto se resubirá el último capítulo, ¿vale? Han sido tres, ¿vale? No lo para más, veremos si se consigue el logro o no, los que hayáis estado en el streaming pues ya lo sabréis y los que no pues tenéis esa tensión, ¿no? En fin, en cualquier caso, lo que os quiero decir es que esta partida era una prueba, una práctica para un MP que vamos a empezar a jugar este mismo domingo sobre las 7 de la tarde, hora española, ¿vale? Ya avisaré, por supuesto, con vídeo y tal, porque la idea es que voy a streamearla desde mi canal, en teoría se van a hacer desde algunos otros canales también, y yo voy a ser la India, ¿vale? Si me preguntáis por algunos jugadores así conocidillos, está Cuevita Gaming, ¿vale? Está The Javi360 también creo, y el resto pues salvo a Petrus y alguno más, creo que ni yo no los conocía, vamos, quizá vosotros sí que os suenen, pero bueno, en cualquier caso tendréis el plantel disponible Bueno, no sé si Matterhorn lo publicó, vamos a jugar en la partida de Matterhorn Entonces, yo sé que subí un vídeo hablando, Matterhorn no participa, aquí tenéis su canal, por cierto, que sube partidas Básicamente, está la gente jugando y él las comenta en plan con el espectador Y hay gente con mucho nivel, pero es U4, y esta partida va a ser al Jersfren en U4, ¿vale? Entonces yo voy a jugar, es esta, ¿vale? WellPolitik 2, Política Mundial 2 Y aquí la presentan con Casimer, que es otro de los jugadores, ¿vale? Que es el que muy amablemente me invitó, así que le quiero agradecer a él y a todos los que se han currado detrás la MP Y Baditodo, también fue un poco el que me lo comentó Y bueno, que Baditodo es youtuber también Y no sé si él lo va a streamear, ¿vale? En cualquier caso, yo os lo diré todo ese mismo día, abriré streaming un ratillo antes Y hablamos entre nosotros, así que el domingo por la tarde tenéis plan, ¿vale? En teoría la idea es que se repetirá todos los domingos, pero como sabéis, en nada es Semana Santa, ¿vale? Y va a haber ahí dos domingos un poco pillados, que no creo que haya partida Yo al menos no podré, y en principio dijeron que no iba a haber Así que ahí lo tenéis En cualquier caso, bueno, eso, estoy bastante ilusionado, ¿vale? Hacía mucho que no traí un MP al canal Y obviamente es, sé que es Jersfren o no sé que no está la mafia y tal Pero bueno, lo que quiero decir es que hay gente con mucho nivel, ¿vale? Hay gente que va a pelearlo Yo voy a intentar jugar correctamente Obviamente no dudo que la vaya a cagar o tener fallos y tal Pero bueno, me han dado consejos Tengo un planning por realizar y tengo unos objetivos que cumplir Al fin y al cabo, en esa partida como la India, ¿no? Que quizá no es el país que más destaque Pero bueno, tengo una posición geopolítica bastante estratégica que jugar Frente a Japón, frente a esa África italiana Esa África de la Francia de Vicky también Pues hay que tener cuidado, ¿no? La Francia de Vicky, caso de que Francia pierda ante Alemania Que esperemos que no suceda, ¿no? Porque yo soy de los aliados Mi idea es servir al Imperio Británico a cualquier coste Entonces eso No me sé exactamente el listo de jugadores Creo que lo pasaron por el canal de Discord en el que vamos a estar En cualquier caso, sé que Patitodo es Italia, ¿vale? O sea, Patitodo va a ser enemigo mío Y Casimir, estoy casi seguro que es la URSS País complicadillo también para llevar La URSS, Italia, Francia son complicadillos Yo la verdad que no soy muy pro así que agradezco que no me hayan metido en nada a tocho Y en teoría eso, igual estamos cuatro tíos estimeando a la vez Lo que creo que para vosotros va a ser muy divertido O sea, realmente, de veniros aquí a Twitch Ponéis el Hearth of Iron 4 Ponéis el Hearth of Iron 4 Y aquí en los españoles Pues yo entiendo que saldremos los que estemos Espero que estemos varios, ¿vamos? Y, joder, así decís Buah, me aburro un poco de... Porque además vamos a tener dos chats distintos, ¿vale? Van a estar los Axies por un lado Que van a ser como ocho tíos Y luego los aliados que vamos a ser doce o así Vamos a estar por otro, ¿vale? Entonces va a ser en plan... Ostras, ¿qué están diciendo en un lado? ¿Qué están diciendo en otro? Voy a mirar Me aburro un poco de ver al indio porque es una mierda de país Pues me meto a ver al italiano que está invadiendo Etiopía, ¿no? Esas cosas Yo creo que puede ser algo muy interesante Creo que en la comunidad de Paradox España todavía no se ha hecho nada así Y si se ha hecho, pues yo no me he enterado Pues que queréis que os diga Y que nada, que os invito a todos, ¿vale? El domingo por la tarde, por supuesto, pondré tweet avisando Pondré... Pondré tweet avisando Pondré un vídeo, un vídeo corto Como hago siempre Que luego los borro y tal Por cierto, creo que no he borrado el vídeo El tweet del streaming de hoy Y que, bueno, que conste Que tengo todavía algunas dudas, ¿vale? Sobre estimear esto En el sentido de que No sé a nivel de rendimiento cómo me va a ir En el sentido de que Mi idea no es putear el MP En el sentido de que Si me ha petado del ajo o cualquier cosa Pues yo no quiero suponer una cargada para el resto Así que es posible que Si no funciona óptimamente El streaming y tal De cara a jugar con el resto Pues obviamente lo que haría Sería pasar a grabar la partida ¿Vale? Grabarla el directo tal cual Como si fuera un directo, quiero decir Y resubirla al tiempo Pero sin emiterla en directo Así que esperemos que funcione todo bien ¿Qué más cosas me preocupan? Me preocupa el ghosteo Obviamente Que entre un tío de los Axis A ver el streaming Pero bueno, es algo que puede pasar Y yo creo que Poniendo a un lado La emoción De que vosotros lo estéis Le podáis vivir en directo Y poner por otro lado Que un tío quiere a trolear Y se ponga a ghostearme Es decir A ver el streaming Un tío de los Axis Quiero decir A ver mi streaming A ver qué es lo que estamos haciendo Pues obviamente Eso puede pasar Y es muy probable que pase Pero yo voy a tirar De inocencia Por así decirlo De confianza Espero que no lo hagan Mi petición A ella también es Obviamente que no lo hagan Si puede ser Es muy goloso Lo entiendo Pero espero que no lo hagan Y quiero que Que compense eso Es decir Que vosotros Lo podáis vivir Y que podáis entrar a otro canal Yo mi idea es Obviamente no mirar el canal de nadie Bastante voy a tener Va a tener mi ordenador Con estar emitiendo Y jugando a la vez Y esperemos que Que funcione bien Obviamente pueden salir Muchas cosas mal Esperemos que no No sé Mi idea también es Un poco ponerme el Pus to talk Para el Discord Y mientras tanto Estar hablando con vosotros ¿Vale? Porque al final Ya al cabo También sin distraerme ¿No? Pero tampoco quiero Que estéis ahí Full board De yo estoy ahí callado Todo concentrado Pues no ¿Sabes? O sea que yo quiero estar hablando Y si quiero Comentar algo a mis compañeros Pues ya presionar el botón Aunque sea en Discord Y hablo con ellos ¿No? Y creo que poquito más Estoy bastante Bastante Eh Contento ¿No? De poderos anunciar esto Quedan poquitos días Y eso Esperemos que todo salga bien Eh Quiero contar con vuestro apoyo Aunque sea Presencialmente Acercaros Yo que sé A la primera sesión A ver si está guay Yo voy a intentar dar Lo mejor de mí Eh Y bueno eso Hay jugadores con muy buen nivel Que literalmente Me han pasado Taca 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 Todo lo que tienes que hacer Plan Fácil no cagarlo Es Posible que lo haga ¿No? No adrede obviamente Y Y que eso Que puede ser bastante espectáculo Obviamente hay gente Que no somos tan buenos El cabrón de cuevita Es que no os lo puedo Enseñar creo Porque Steam no se me abre Pero se compró el joy Eh Ad hoc O sea Por la cuestión esta De Del juego De jugar al MP Eh No le tengo un Steam ¿O qué coño tío? Es que no le tengo un Steam ¿No? Se ha cambiado el nombre Para ti todo quizá Ah coño para ti todo Vale pues eso Eh Lo estoy buscando ¿Vale? Se compró el juego Y a ver cuántas horas Lleva el cabrón Tío Está Está full viciado Heroes of Air 101 horas Y se lo compró Para practicar con el MP ¿Vale? Lleva 101 horas el cabrón Se lo compró hace nada Para practicar con el MP Y yo que juego For fun Bueno Pues veremos que pasa Y bueno La gente esta Se ha estudiado las wikis Y todo No lo sé Yo llevo 156 horas Y tengo el juego Desde que salió Es lo que os quiero decir ¿No? En fin Que os espero a todos El domingo Esto es Heroes of Air Por esta semana Así que Eh Una lástima obviamente Que no haya habido Ningún anuncio Ni nada interesante Pero bueno Os traigo yo El anuncio interesante Así que nada más chicos Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.